¡Joder, Rick! ¿Sabes quién soy? Pues no, no soy Negan de Walking Dead, soy Iñaki Crespo, el actor de doblaje que le pone la voz. Y acabo de regalar mi voz para los enfermos de ELA, para una asociación, y para que puedan tener una voz que se quedan sin ella, desgraciadamente. Y bueno, pues cada año son como 700 personas y en total son 4.000 personas las que se han quedado sin voz. Si nosotros podemos ayudar y regalarles esto que es algo para nosotros muy sencillo y que no le damos importancia, pues es estupendo. Así que te animo a que tú también la dones y que los enfermos de ELA puedan disfrutar de un amplio elenco de voces para poder elegir. ¿Vale? ¡Venga, anímate! ¡Que no se diga! ¡Regala tu voz! ¡Vale! ¡Chao!